es una de mis favoritas porque con ésta comencé a trabajar en sitón es una cámara mini domo en housing en plástico con acepta todo lo que le puede gustar a un instalador limpia se acepta con el poemas aparte con electricidad pero te permite hacer grabación interna que te permite wifi y además te permite audio tiene 5 megapíxeles y la alarma con el strobo hace que la luz se encienda de forma que puedas generar trigger de alarma con las opciones de alarma de luz nocturna tienes audio bidireccional graba tiene wifi tiene poe básicamente son las funciones completas junto con la inteligencia artificial que trabaja sitón que es el producto estrella me encanta a mí me gusta a diferencia de la otra que les explique que no es wifi ésta tiene todo tiene el poe tiene la wifi graba tiene la luz está en plástico resistente y te permite hacer una muy buena instalación la única cosa que le pueden decir a la cámara es que está en 4 milímetros pero tiene yo la probé tiene un perfecto angular para generar en las esquinas y generar con una sola cámara toda la vigilancia que requieres en el sitio no 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 ¡Suscríbete al canal!